Bueno amigos, otra espectacular vista en Constantin, en Argelia. Estamos cruzando, creo que es el único puente peatonal. Ya han encendido las luces, se me está haciendo de noche, tengo que ir a buscar hotel, así que no me demoro. Y también la batería se está acabando, que llevo una buena racha de fotos. Una pasada aquí el río abajo, un montón de puentes de los que disfrutar. Las vistas de la ciudad vieja, del Casla. Una pasada Argelia, vale mucho la pena. Un saludo.